Nos trasladamos rápidamente hacia el paraíso de la Navidad, también paraíso de los carnavales. Estoy hablando de Acobamba, Huancabelica, porque el día de hoy tengo la presencia de nuestros amigos de la Federación Interdistrital de la provincia de Acobamba, Huancabelica. ¿Qué novedad me trae el día de hoy, señor Félix Arotoma? Muchas gracias, señorita. En primer lugar, quiero agradecer a este prestigioso programa de Caldevisión. Efectivamente, estoy acá presente para invitarles a toda la colonia acobambina, huancabelicana y al público general que reciben acá en la ciudad de Lima a nuestro carnaval acobambino, que estamos realizando el día 23 de febrero en nuestro complejo recreacional de Acobamba, que está situado en la carretera central, kilómetros 6,5 metros. Así es, y de verdad, qué hermosa es su lugar, qué hermosísimo es Acobamba, Huancabelica. Estoy el día de hoy también con el señor Alejo Quisbe, que es el vicepresidente del FIPA. Cuéntenos, por favor, qué más vamos a tener este 23 de febrero. A parte de los carnavales, efectivamente, señorita, agradecer igual, reiterar el agradecimiento a la empresa y, por supuesto, al programa Tuquilla Perú. El día 23, aparte de los bailes, aparte de los cortamontes, estamos con una mixtura, ¿no es cierto?, de la comida típica de Acobamba. Qué rico, Dios mío. Yo he pasado momentos maravillosos en Acobamba, Huancabelica, así que de todas maneras estamos ahí. Me dicen que hay yunzas millonarias. Efectivamente, nosotros nos estilamos decir millonarios. Ahí no vas a ver las ramas, no vas a ver ni el tronco. Desde el tronco hasta la punta del árbol no lo vas a ver el árbol, lo vas a ver todo adornado. Eso se llama Monte Millonario. Invitamos al público televidente de esta empresa tan importante, Cablevisión, este programa, a nuestro recinto que se ubica acá en la carretera central, kilómetro 6,5, a la altura de Electra, Tokio, a una cuadra y media. Nada más de la carretera central se ubica en nuestro local institucional. Así es, así que no se pueden olvidar ese carnaval Acobambino este domingo 23 de febrero. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quería agregar también, señorita, tenemos efectivamente grandes artistas como Ángelica Gómez, Nátaly Salazar, Elvira Kuro. Tenemos también que se llama Conjuntos, así como Sentimiento Cora. Tenemos Edu Retama y muchos artistas que se van a presentar ese día. 30 comparsas, 30 comparsas con sus respectivos marcos musicales. Con sus respectivos marcos musicales, una competencia fenomenal. De todas maneras, vamos a estar ahí en este gran carnaval Acobambino, no se olviden, este domingo 23 de febrero. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros.